Música Antes de empezar la carrera siempre me dijeron prepárate que las notas bajarán y cuando el primer cuatrimestre fue tan bien fue una sorpresa y las cosas fueron yendo bastante bien y finalmente pues eso conseguí el premio nacional al mejor experiente académico en la carrera de matemáticas y fui el mejor expediente académico de todas las licenciaturas del año 2010. He trabajado en el estudio del caos en el tráfico, es decir, nosotros estudiamos por ejemplo en una carretera, una serie de coches, estudiamos bajo qué condiciones se puede producir caos en ese comportamiento y pueden producirse colisiones entre los coches y dar lugar a accidentes de tráfico. La verdad que es un premio bastante competitivo y fue una satisfacción sobre todo porque es un premio que reconoce la calidad de tu investigación con lo cual fue una alegría muy grande. Combinó la investigación con la docencia lo cual la investigación es algo muy vocacional, también es muy duro porque a veces las cosas no salen, entonces la verdad que la docencia es como una vía de escape cuando las cosas no salen en investigación y el poder tener la posibilidad de combinar ambas ambos aspectos me encanta. Cuando se realizan un electrocardiograma todo lo que hay detrás es base matemática, base teórica matemática, en banca hay muchísima estadística, en el tema de meteorología que también la gente lo desconoce, hay muchos matemáticos detrás y en prácticamente cualquier cualquier cosa que pensáis y hay algo de matemática detrás.